Desde 1931, este Castillo de Canena, aquí en la provincia de Jaén, es monumento nacional. Lleva el nombre de uno de los más afamados aceites de nuestra tierra, Castillo de Canena. La familia Bañó lleva 30 años aproximadamente como propietaria de esta edificación que viene desde el siglo XVI, edificio renacentista construido por Andrés de Vandelvira. Pero lo que les vamos a mostrar es el aceite excelente que se produce en estos pagos y que lleva la firma Castillo de Canena. Desde Linares a Úbeda, en Canena, se alza majestuoso el Castillo Renacentista del siglo XVI, obra de Andrés de Vandelvira, artífice de los conjuntos renacentistas de Úbeda y Baeza, declarados Patrimonio de la Humanidad. El Castillo de Canena, monumento nacional, se yergue sobre una pequeña población de 2.100 habitantes, perteneciente a la comarca de La Loma. Es propiedad de la familia Bañó, de tradición olivarera desde el siglo XVIII. Mi familia es originaria de Baeza y también tiene un cierto entronque con Úbeda y llevamos nueve generaciones dedicándonos a la agricultura, al campo primordialmente, a la parte de olivicultura, al cultivo del olivo. Las cinco olivareras de la familia se extienden por toda la comarca de La Loma. Nos encontramos en el corazón de Jaén, en la zona con una mayor producción de toda la provincia, en La Loma, Úbeda, Baeza, Torreperogil, Javiote, Ruz, Canena y bueno, pues aquí el olivo es todo. El aceite de oliva es nuestro ADN, es la linfa de la que vivimos todos y la tierra es de donde se obtiene todo, con lo cual nos debemos mucho de la tierra, estamos muy vinculados con la tierra, todas las personas que tenemos la fortuna de vivir aquí. En 2003, Francisco y Rosa, su hermana, introducen sistemas de producción sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. Hemos incorporado energía fotovoltaica para producir electricidad, hemos incorporado el compost, la fabricación de nuestros propios fertilizantes, tenemos sistemas de medición del consumo de agua para hacer un uso eficiente y racional de los recursos hídricos, hemos apostado por el ganado como parte integrante del paisaje maravilloso de La Loma. Incluso, podemos decir con todo orgullo que hemos sido la primera empresa española de alta gama en certificar desde hace más de dos años todos sus productos, concretamente Castillo y Canena Reserva Familiar, con emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero, controlados y con el compromiso de ir reduciéndolos año tras año. La almazara de Castillo de Canena se halla en la finca La Loma, en Puente del Obispo. La empresa forma parte del grupo Interóleo, constituido por 21 cooperativas y 4 almazaras. En una empresa productora de oliva virgen extra, es fundamental contar con un buen maestro de molino. Miguel Navarro tiene 40 años de experiencia a sus espaldas. Miguel y el oficial de almazara revisan el proceso productivo. La capacidad de molturación en esta almazara es de 300.000 kilos de aceituna y 24.000 en otra más selectiva. Tenemos tres líneas de molturación y luego tenemos otras líneas de molturación para Castillo de Canena especialmente, para hacer la aceituna seleccionada y en concreto, pues bueno, molturamos selección y no selección. Tras la molturación, el aceite de oliva virgen extra se guarda como oro en paño en estos depósitos con capacidad para 3.500.000 kilos de aceite. Capacidad de la almazara tenemos para 3.500.000 kilos y los depósitos son de acero no oxidable. Unos son de 75, otros de 90 y exclusivamente los de Castillo de Canena, que son de 20.000 kilos. Y con otro factor que es bastante importante, los tenemos inertizados para el vacío, para que el aceite no pierda sus cualidades y hasta incluso los refrigerados para mantener la propia temperatura. El maestro tiene la responsabilidad de seleccionar los mejores aceites mediante la cata. Bueno, pues yo diría, definiría en este caso esta cata, este aceite, porque es un gran aceite, es un virgen extra. Este aceite estaría clasificado entre, por olor, entre un 8, 7 y medio, 8. Y lo que es en boca está muy equilibrado, tiene mucha fruta, a heno, a hierba, alcachofa. Y diríamos que usar un aceite virgen extra es espectacular. En la línea o tren de envasado, el encargado Juan Amor y el envasador Juan Ramón Cobos ponen toda su atención en la tarea para que las botellas queden perfectamente envasadas y etiquetadas. El 80% de la producción se exporta a 42 países. Esta partida es especial, pues su destino es el mercado chino, en el que los empresarios españoles tienen puestas todas sus esperanzas. China para nosotros es un mercado incipiente, pero muy interesante. Y desde luego, pues es uno de los mercados que tiene un mayor recorrido en un futuro, junto con otros como la India, como Brasil, como México. Son mercados que tienen una capacidad de crecimiento muy importante. Esta empresa aplica investigación, más desarrollo, más innovación. La etiqueta del primer aceite de la cosecha 2012 fue diseñada por el cantante y compositor español Alejandro Sanz. Estos aceites han obtenido numerosos premios en los últimos 10 años. Hemos obtenido en la guía Flosolei, que es realmente la guía más prestigiosa, donde se incluyen los aceites de mejor calidad de todo el mundo, pues hemos conseguido 97 puntos por segundo año consecutivo, con un máximo de 98. También tuvimos el honor y el privilegio de recibir por parte de la Academia Andaluza de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente el premio a la mejor PyME en lo que era políticas medioambientales y de sostenibilidad y de responsabilidad social corporativa. Y por último, y esto es un premio que recibimos, tuvimos también la enorme alegría y el orgullo de recibir ayer mismo, el nuestro Royal Temprano ha sido seleccionado como uno de los siete mejores aceites producidos este año en la provincia de Jaén en el premio que convoca la diputación de nuestra provincia. De la actual crisis pueden surgir oportunidades. Estoy convencido de que vamos a seguir reforzados, con más cintura, con más capacidad de adaptarnos a las incidencias del camino y de la economía, con más imaginación, con más apuesta por la innovación y por la investigación. Creo, honestamente, que el futuro va a ser un futuro positivo. Ahora, eso sí, tenemos que tomar las cosas en serio, tenemos que seguir luchando, no podemos rendirnos, no podemos tirar la toalla, no podemos abandonarnos en la negatividad y tenemos que pensar siempre en positivo y tener fe y esperanza en nuestro pueblo y en nuestra tierra. Una forma de hacer, de crear, de concebir, que les hace merecedores del éxito que les acompaña. Sus aceites están en las principales tiendas gourmet de todo el mundo. Detrás de la fachada renacentista del Castillo de Canena se esconde el trabajo bien hecho. ¡Gracias!